Por si tenían el pendiente y se les había olvidado, hoy es mi cumpleaños, así que les mando besos. Cumpleañera pero feliz, feliz, trabajando, trabajando. Mordida, mordida. Estefanesa va a dar un besote con Sebastián y Juana Victoria los ve. Y Juana Victoria va a decir, ¿por qué no me habías dicho que tenías una novia? Y además que era un abuelo despampanante. Gracias.